Yo voy a poner un ejemplo, miren, porque quieren la transparencia. Y yo estoy investigando la verdad del crimen. Fíjense que entre la Seguridad Integral Empresaria S.A., que es la Seguridad del Eparc, digo porque todavía no se sabe ni entrada ni salida, ni si hay cámaras ni no si hay cámaras, es una empresa constituida, acá están todos los boletines oficiales, por Mario Caserta en el año 82. En ese momento, Barbisky, en esa época, creo que ya estaba Página 12 o creo que en los 90, escribió un artículo Barbisky diciendo, el abogado que le ponen a Caserta es de la CIDE. Miren, después viene Enrique Toro, que para que ustedes sepan es alguien del ejército, oficial del ejército, que además tenía vinculaciones con Galtieri. Y en ese momento está a cargo un tal señor, un oficial del ejército, Cerra, que tenía vinculaciones con Macera. Ahora, este señor Cerra, y estos señores Toro, o tienen este señor, a ver, esta empresa, ¿es de la CIDE o no es de la CIDE? ¿De qué grupo de la CIDE es o no es? Ahora voy a decir porque por el mismo contador pasan otros. ¿Tiene relaciones con Berni o tiene relaciones con Milani? ¿Por qué no están dando los datos? ¿Por qué a un mes no hay entradas y salidas y las entradas y salidas estaban? ¿Por qué no hay cámaras de seguridad si estaban? Fíjese que el mismo contador es el que constituye American Tape, donde sí está Chiuso. Es una de las empresas de Chiuso, sí. Y es una que también constituye Cofemesia, que es la mafia de los medicamentos, donde está el famoso Néstor Ricardo Vázquez, pero también Enrique Alfredo Drachman. Es este contador Jiménez el que decís. Es esposo de la diputada Conti. Pero al mismo tiempo hay otra persona, yo no lo puedo mostrar, pero que podría ser parte de la prueba que se asocie al eventual, al crimen, a la investigación de este acto terrorista que es el crimen de Nisman, que tiene el mismo contador, pero que tiene enormes vinculaciones, yo les diría, más bien de la CIDE de Pocino, incluso muy amigo de Daniel Bravo. Entonces, la cuestión es tan compleja que lo que no puede pasar es primero que haya una fiscal que solo tenga como hipótesis determinar qué fue. Porque cuando uno tiene la primera hipótesis, tiene que ser un magnicidio. Se están perdiendo todas las pruebas. Las pruebas de la inteligencia iraní-siria que estaban en el buque bus. Se está perdiendo lo que estaba sucediendo en Uruguay. Se están perdiendo todas las pruebas sobre el Eparg. Mire la constitución de las sociedades. Se puede buscar por boletín oficial. Es decir, que la hipótesis de un magnicidio se están perdiendo todas las pruebas. Y la verdad que todo asesinato de inteligencia es un suicidio, entre comillas. Es decir, es un asesinato. Acá lo que cortó el proceso del encubrimiento fue el periodista que avisa. Pero yo tengo fuentes seguras que me dicen que los policías a las 8 de la noche ya sabían que estaba muerto. ¿Para qué buscar a la madre? Entonces, frente a toda esta situación que complica absolutamente a muchísima gente, que tiene que ser investigada de una manera racional, que nadie puede entender en el mundo, como a un mes no hay ni siquiera ninguna hipótesis en concreto. Si además de esto se habla de un golpe judicial, si además de esto se habla de un golpe de fiscales, si ya recaen sobre la responsabilidad de la... ¿Cómo nadie habilitó la feria? ¿Cómo nadie le dio custodia especial? ¿Cómo los que están a cargo de la federal o quien manda a la federal, que es Aníbal Fernández, no pone policía? ¿Quién se ocupó de un hombre que había acusado a la presidenta? En este contexto, además, ella se declara víctima y dice que el problema es un golpe judicial. Yo traté de explicar anoche, miren, lo que pasó en la Argentina es que Néstor Kirchner resignó al señor Fernández, ¿cómo se llama el de Auditoría General de la Nación? Javier Fernández. Javier Fernández. Que era el que repartía la plata en negro de la CIDE, en la época de Anzorregui y Menem, junto al que usó como operadores en el poder judicial. Ellos trataban con Bonadillo, salvo Jarvide, que es un empleado de la federal y está claro que de Aníbal Fernández, donde caen todas mis causas. Entonces, si después se vuelven a... se hace una ruptura entre estos socios, lo que están haciendo es transferirle el poder a Pocino, pero básicamente la ley primera que llega al Senado es transferirle todo el poder a Milani. Y cuando un comandante en jefe del ejército, que es un actor de inteligencia, comanda la seguridad, está, como ustedes diciendo, controlando la propia Casa Rosada, y tiene el poder de inteligencia, esto se asemeja a un golpe cívico-militar por parte del propio gobierno. Yo tengo el deber de advertir para desbaratar y lo único que dije es, señora, usted pone en comisión, les recuerdo que el único mecanismo de sacar a los jueces es el juicio político. Es el Consejo de la Magistratura, claro. ¿Está? Tengo miedo por los fiscales, pero algo van a inventar. A los fiscales los pueden sacar administrativamente, ¿no? Por la decisión de Fiscarbo. Así o por el Yuri que está armado allí. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para la eventualidad. Yo hablé con los actores de la oposición. Nosotros queremos un cambio en paz. La marcha fue una marcha silenciosa. Yo no participé de la marcha, acompañé desde afuera, porque la marcha era de un pueblo que tiene hambre y sede de justicia, y que no puede convalidar más muertes, independiente de los fiscales. No es un partido de los fiscales, era gente común. Entonces, frente a esta situación, uno, ¿por qué dice lo que dice? Porque sabe algunas cosas y porque escucha algunas cosas y entonces trata de desbaratar el juego. Ojalá lo haya logrado. Ojalá la presidenta se dirija al pueblo de la nación argentina de otra manera. Pueden pasar dos cosas igualmente, ¿eh? Que cambie su estrategia, que no diga nada el domingo, y que lo haga después en la semana. Pero que la respuesta viene bien, no tengan dudas. Ahora, diputada Carrero, supongamos que el gobierno... Esmael Bermúdez lo saluda. Supongamos que el gobierno, el primero de marzo, la semana siguiente, hace un autogolpe en los términos que usted plantea. ¿Eso la fortalece el gobierno o lo debilita? No, por supuesto, porque cada acto que hace lo debilita. Por lo tanto, sería un autogolpe que lo autodibilita. A ver, ellos ya no tienen pérdida de conciencia sobre la realidad que operan. Hace mucho. Usted lo dice en sus artículos, en la economía. Sí. Ellos operan sobre otro index. Ellos operan sobre otros datos y ellos operan sobre otros datos de la realidad. Pero un autogolpe, les pregunto. Es una de las fuentes, si hay algo que caracteriza a este gobierno, es la idea conspirativa. Pero un autogolpe, ¿pondría en riesgo las elecciones de este año? Yo lo desconozco, yo trato de evitarlo. Yo cuando lo anticipo es porque trato de evitar las cosas. En realidad, como todos los periodistas me trataron de exagerar, cuando traté de evitar las cosas, las cosas sucedieron. Pero creo que si el gobierno tiene la decisión política de hacer un autogolpe, por más que usted o muchos lo anticipen... Perdón. Sí. La característica de esto es que ellos están en una grave situación internacional. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha muerto el fiscal de una causa por terrorismo. De una causa que tiene sus ramificaciones en algunas formas de la yihad, que hoy está persiguiendo a cristianos también, ¿no? Están saliendo de Siria. Entonces ya no se trata solo ni del Estado palestino, ni del Estado de Israel, ni los judíos, también son los cristianos. Se llama la Guerra Santa. Entonces, en ese marco, esta cuestión, como tiene que ser... No tiene tan fácil el horizonte internacional como para hacer lo que está haciendo Maduro. Claro, pero le digo lo siguiente, si el gobierno quiere colocar 2.000 millones de dólares de deuda con un autogolpe, ¿se lo facilita o se lo hace todavía mucho más difícil colocar 2.000 millones de deuda? Yo creo que se lo hace mucho más difícil, pero hay que ver lo que hace. Porque, a ver, la secuencia de ellos, que para ellos es lógica, ellos tienen estrategia. Es mentira que son imprevisibles, ellos tienen una estrategia. Es una estrategia retirada, es una estrategia retirada. Claro, pero hablando de eso, justamente, hubo declaraciones ayer de Valle, el expresidente uruguayo, diciendo que Cristina se quiere ir. Otros creen que Cristina se quiere quedar. ¿Vos qué pensás? En cualquiera de los dos casos es irregular, porque si se quiere ir es antes de las elecciones, si se quiere quedar es después de las elecciones. Yo no pienso, yo trato de evitar y trato de garantizar que el tránsito sea democrático. Pero como muchas veces me toca a mí decir lo que los demás no quieren decir, si le está diciendo que hay un golpe mediático, si le está diciendo que hay un golpe judicial, si tengo que ir al Parlamento y decirle, señores, lo que están haciendo es el golpe de ustedes, ¿y por qué no están los otros opositores diciendo? ¿O no están diciendo los periodistas? Bueno, tengo que salir. Yo estoy tratando de evitar lo que esta mujer quiere hacer. Porque, salvo usted de la nata, creo que no hay coraje en este país para decir algunas cosas, para tratar de evitar lo peor. Entonces, ellos tienen una estrategia de llevarse puesto a todos, incluso la destrucción de todos, si no es ella. Se lo dijo en una reunión privada a todos. Yo me llevo puesto a todos. También se puede llevar puesto a la Argentina. Porque esta es la visión de ella. O estoy yo, o el holocausto para todos. Entonces, uno trata de ponerla en razones. Ojalá la hayamos puesto en razones. Ahora, que ponga la Casa Militar y los militares a controlar el Congreso, ¿cómo uno va a participar? ¿Cómo uno va a ser cómplice de que sea la Casa Militar el que controle quién entra y quién sale? ¿Y qué seguridad personal tengo yo? ¿Qué seguridad personal tengo yo como diputada que estoy acusada por Milán y por el comando en jefe del ejército, que él me va a custodiar a mí? Lilita, buenos días. Margo Farla saluda. Hablaba recién de la oposición, habló de los medios. ¿Qué hace la justicia? Digo, la justicia también fue, digo, los jueces, los fiscales acusados de intento de golpe. Habló con ellos. ¿Qué debería hacer? Digo, ¿cuál debería ser el rol? Yo voy a hacer lo que tengo que hacer y lo estoy haciendo todo en silencio. Les toca a los demás poderes actuar. Pueden ser tratarse de actos preparatorios o puede tratarse de hechos consumados. Entonces uno puede poner en conocimiento actos preparatorios. Todo lo que estoy señalando son actos preparatorios. Puede ser que quede ahí. Puede ser que no haya hechos consumados. Pero lo cierto es, y vuelvo a recalcar, que después de 20 años de lucha, la mayoría de las cosas que yo señalé... ¿Se acuerdan Gil Carbó? Sí. ¿Cómo impugna Gil Carbó? ¿Cómo la única? Todo el mundo aplaudía. Lean los diarios escritos de esos días acerca del currículum de Gil Carbó. Miren dónde terminamos. Entonces, uno trata de evitar las cosas. Yo impugné a Gil Carbó con todas las palabras porque sabía lo que iba a ocurrir. Yo ahora trato. Y si lo podían evitar, sí. La oposición lo podía evitar. No escuchó. Ahora, ¿lo podemos evitar? Sí. ¿Podemos hacer un discurso razonable de ella? Ojalá. Yo no lo sé. ¿Vos pensás que Massa, Macri, Scioli, etcétera, advierten esto que vos advertís y no están hablando por algún motivo en particular? Mire, que Massa lo tiene claro no tengo dudas. Porque la relación de Massa es con Estiuso y con Fernández. Con este auditor, Javier Fernández. Y es íntimo amigo de... ha declarado ser íntimo amigo del Archer. Esto es una pelea del PJ. No se olviden que algunos de esos jueces eran jueces de la servilleta de Corach y después fueron amigos de Estiuso y de Javier Fernández. Entonces, si esto es un problema del PJ y de la mugre, que con el PJ... No estoy hablando del pueblo peronista, ¿eh? Estoy hablando de este PJ que construyó esto hasta que viene la disputa de poder. Y en la disputa de poder pasa esto. Y ya hay muertos. Y en el 74 empezó a haber muertos. Y yo no quiero muertos. Nosotros queremos la vida, queremos la paz, queremos el tránsito, queremos elecciones transparentes. ¿Quién nos está asegurando hoy? Vine y me hizo firmar una carta en adhesión de que todos los jueces electorales son absolutamente puestos por el poder. ¿Quién va a controlar este proceso electoral? Si el padrón lo está... ¿Por qué no ponen las entradas y salidas del EPAR? ¿Por qué un ministro entró y salió esos dos días? No voy a decir el ministro porque yo no tengo acá la entrada y salida. Pero tengo chequeado. Entonces, acá se están escondiendo demasiadas cosas. Alguien tiene que hablar. Me tocó a mí. Y prido yo, por favor, que lo que estoy tratando es de evitar un otro grave error de la presidenta. Pero no... Ellos tienen estrategia. Pero su estrategia no es racional. Es FENON. Acuérdense. Cuanto peor, mejor. No se olviden que la JP avaló el golpe del 76 diciendo cuánto peor, mejor. Lirita, te mandamos un abrazo. Gracias por la comunicación. Lirita Carrió, quien hablaba. Bueno, está más claro lo que piensa con respecto al tema. Habrá que ver el domingo qué pasa. Gracias por ver el domingo. Gracias. 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 Gracias.